Alerta máxima en el Ejército Nacional y en Palacio porque el día de hoy ha transmitido un video de un general en retiro pero en rebeldía en donde empieza a hablar sobre probables delitos que cometió el presidente López Obrador por este tema de Nueva Italia. ¿Se acuerdan? Cuando el miembro del ejército fueron supuestamente corretados por miembros de la delincuencia organizada y eso señala ese general retiro es un delito del comandante supremo de las fuerzas armadas y este personaje ya no es la primera vez que empieza a hablar sobre estos temas hace varios años ya antes de la pandemia también señaló lo mismo y daba a entender que había un golpe de estado. Y la pregunta es bueno ¿por qué ahora han empezado a hablar sobre ese tema otra vez? ¿Por qué lo están sacando de nuevo a este general de las catacumbas del retiro? Y bueno ¿cuál sería el mensaje verdadero que estarían mandando? Entendido que por ejemplo hoy estuvo enviado de Estados Unidos en Palacio Nacional intentaron convencer a López Obrador y se dieron un chasco no pudieron hacerlo. Pero bueno vamos a arrancar este es el video que el día de ayer entre ayer y hoy ha empezado a circular en algunas redes sociales de general Mauricio Ávila hablando sobre este evento que pasó en Nueva Italia pero lo más importante es que habla sobre un potencial delito que cometió el presidente López Obrador. El 11 de mayo en Nueva Italia, Michoacán, hombres armados persiguieron a militares obligándolos a abandonar sus puestos de control. El código de justicia militar artículo 356 declara que el sentinela y por ampliación el militar que cubre un servicio de armas que no defienda su puesto hasta repeler la agresión o perder la vida Tiene pena de muerte actualmente pena de prisión. El 12 de mayo el presidente López Obrador dijo Cuidamos a los elementos de la defensa pero también cuidamos a los integrantes de las bandas criminales. Son seres humanos. Un jefe de Estado que declara cuidar a los miembros de las bandas criminales puede incurrir en el delito de encubrimiento. El Código de Justicia Militar, artículo 118, dice Son encubridores de tercera clase los que teniendo por su empleo o comisión el deber de impedir o castigar un delito favorecen a los delincuentes aún sin previo acuerdo con ellos. Las mujeres y periodistas asesinados, los niños y jóvenes objetos de trata, los migrantes objeto de tráfico de personas, los asesinados y desaparecidos, son también seres humanos víctimas de los criminales que el gobierno cuida. Y bueno, la verdad es que, bueno, al margen de que opine lo que quiera este general, de todos modos, por el hecho de ser un general y hablar sobre potenciales delitos del presidente López Obrador, pues se configura, por así decirlo, la justificación de que los militares, eso podría ser de sentido, al final, bueno, pues, para llevarlo a la cárcel al presidente, pues entonces háganlo de pongan. Eso es lo que sucede. Y obviamente es este momento, ¿no? No sé si lo han visto rápidamente, cuando Nueva Italia, en Michoacán, finalmente supuestos grupos armados persiguen, como lo vemos aquí, a elementos del ejército, y bueno, la verdad es que no hay un enfrentamiento. El presidente ha hablado y ha señalado esto, de que, bueno, finalmente era una, está justificado, este, porque en este, era una ocasión de proteger las vidas humanas, ¿se acuerdan? Vamos a recordar lo que dijo el presidente hace algunos días. Circuló un video en donde unos presuntos delincuentes van detrás de unas camionetas del ejército, los van siguiendo. Y entonces, eso se usó para decir en qué país vivimos, hasta personajes famosos, ¿no? Desde luego del Partido Conservador, hablando de que no había autoridad, de que cómo se humillaba así al ejército. Entonces, nosotros teníamos que reconocer la actitud responsable del ejército en estos tiempos. Antes era distinto, eran constantes los enfrentamientos y perdían la vida, pues, los integrantes de bandas de delincuentes. Lo interesante, sin embargo, es que este general acaba de abrir su cuenta de TikTok. Increíble, ¿no? Un general. Y, bueno, vemos que ha subido dos videos en estos últimos dos, como tres o cuatro días. También critica, en este primer video, al presidente López Obrador por haberle entregado dinero a El Salvador, señaló que también eso es un delito. Entonces, la pregunta es, ¿quién está subiéndole esto? ¿Por qué activaron o reactivaron a este general? ¿Y por qué digo que reactivaron? Porque esta persona, ustedes no sé si se acuerdan, pero este hace como dos años antes de la pandemia, él también subía videos, pero al Facebook, en donde habla de un supuesto golpe de Estado, donde señalaba que, bueno, tal vez tendría que tener el ejército, los militares, el mandamiento de remover al presidente. Y, bueno, incluso se tuvo que echar para atrás porque generó un gran revuelo, incluso llegó a la mañanera. Pero, bueno, después de ese momento y de que incluso, no sé si se acuerdan, el secretario de la Sedena tuvo que sacar y modificar las reglas para que los generales en retiro se abstuvieran de decir ese tipo de cosas. Y, bueno, la verdad es que se quedó callado. Ahora lo vuelven a revivir. Y, de nuevo, empieza a sacar ese tipo de cosas. Por ejemplo, como esto de que es un delito que López Obrador esté protegiendo a criminales. Es lo que está diciendo. Es un delito militar. Y que podría, bueno, finalmente para hacer, o sea, cumplir la justicia, procurar la justicia, pues habría que removerlo de la presidencia. Eso sería como que la conclusión política. ¿De dónde puede venir esto? Bueno, la verdad es que no hay de muchos lados que puedan influir en los militares. Hay que ver qué es lo que está pasando ahorita, ¿no? Y lo que ahorita está pasando es lo que está pasando en Estados Unidos. Se está derrumbando el gobierno estadounidense por esta cumbre de las Américas. Se está derrumbando la cumbre, más bien dicho. Este, ¿por qué? Bueno, después de que el presidente condicionó su visita a que fueran invitados Nicaragua, Cuba y Venezuela, varios presidentes han cancelado ya y han condicionado también su visita, entre los de Bolivia, la de Honduras, el de Brasil, recientemente el de Guatemala, todos los países caribeños. Y entonces, en ese sentido, la verdad es que va a ser muy desangelada. Incluso el día de hoy, llegaron desde Estados Unidos a intentar convencer a López Obrador de que se dieran esa presención, de que no se iba a mentar a Cuba, Nicaragua y Venezuela, presionándolo. Y Marcelo Obrard hoy sale de Palacio Nacional y dice que, bueno, pues la verdad es que no, no, no se dio López Obrador, que las cosas siguen igual, en algo que verdaderamente, pues parece que así se van a hacer las cosas. Vamos a escuchar a Ebra. Básicamente se discutieron dos cuestiones, que es la visión de qué oportunidades representa esta cumbre para todo el continente americano. algunos de los contenidos más interesantes o más destacados, como puede ser la movilidad laboral, como puede ser el plan de acción de salud, para que no vuelva a ocurrir, como les decía yo, lo de la pandemia, de COVID, como puede ser la recuperación económica o las cadenas de suministro en toda América. La segunda parte, o el segundo contenido importante, es respecto a la invitación a todos los países del continente, sin exclusión de nadie. El presidente López Obrador explicó cuáles son los conceptos, su idea de por qué esto debe ser así, no debe haber exclusiones, que debemos entrar a una nueva etapa histórica, sentar las bases a una nueva relación. De hecho, lo que hoy planteó es lo que dijo el presidente López Obrador en el aniversario de Simón Bolívar, el 138 aniversario, el año pasado, 2021, y él planteaba que debería de ir el continente americano hacia una especie de unión, más o menos, con diferentes ritmos y modalidades, pero más o menos como lo hizo Europa en ese momento, que ahora es la Unión Europea, y dejar atrás otras etapas de la historia más simbolizadas por lo que ha sido la OEA, y otros supuestos de América para los americanos, etc. Entonces, en síntesis, resumen, conclusión, el senador también explicó por qué es importante para el presidente Biden y sus puntos de vista, y vamos a mantener las próximas horas y días este diálogo que me parece a mí que ha sido muy constructivo y en muy buenos términos con el gobierno del presidente Biden. les mantendré informado de los siguientes pasos que se den, lo importante es que el diálogo es muy bueno y que estimo que la reunión fue positiva. pero parece que no fue exitosa, ¿no? Al final parece que Estados Unidos no más no los va a invitar ni a Cuba, ni a Venezuela, ni a Nicaragua, y bueno, que lo mejor que va a sacar López Obrador en ese sentido son el alivio de algunas sanciones o más bien dicho la suavización un poco de las sanciones y que se dé por bien servido y Obrador pues no se da por bien servido y bueno, pues vamos a entrar a este momento. Ese parece que se está pasando. Pero por ahí podría venir este, esto, porque sí actúa la CIA, sí actúa el Departamento del Estado, seamos honestos, ¿no? Actúa también con estos militares en retiro que después intentan que encabecen una rebelión y finalmente a través de los militares es donde verdaderamente se concretan los golpes de Estado. Bueno amigos, eso es todo. Hasta luego.